¡Gracias! Muchas gracias por concedernos esta entrevista, un orgullo para El Amor es Más Fuerte, que hacemos un equipo de compañeros, compañeras, con Pablo Napoli el día de hoy, Mariela Bonabota, Leonor Luna, Jorge Martínena, la producción ejecutiva, y bueno, y quien le habla, Marcela Colzer. Bueno, compañeros, si me permite, queríamos hablar con usted porque nos interesó muchísimo el proyecto de ley que ha presentado hace poco, el 6 de agosto, para la reducción de la jornada laboral. Queremos que nos comentara sobre ese tema. Sí, es un proyecto de ley que, como vos lo decías, tiene como objetivo reducir en 8 horas semanales la jornada laboral que legalmente rige actual en la Argentina. Esta jornada laboral de 48 horas, que hoy es la más extensa que rige en el mundo, la tienen muy pocos países de Europa, y se está acortando en muchos países de América Latina. Se generó, o mejor dicho, esta jornada fue instituida en 1919, cuando se constituyó la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, que han pasado más de 100 años de aquel momento, y hubo cambios muy profundos en nuestra sociedad, desde la aparición de nuevos modos de producción en la industria, la ciencia y la tecnología, hasta cambios culturales y sociales, como los nuevos paradigmas, que ya no hablan de un papel de las mujeres pasivo en la retaguardia del hogar, esperando que el hombre vuelva de trabajar. Esto se ha modificado sustancialmente, y la mujer tiene un protagonismo en lo laboral, en lo social y en lo cultural, y todo esto implica cambios enormes. Tenemos que tratar de poner a tono con una jornada laboral que permita mayores tiempos para la vida, para el disfrute, menor ausencia del hombre en el hogar, mayor posibilidad de compartir las tareas de cuidado. Por supuesto, una posibilidad también que se plantea en el proyecto es que esto pueda generar nuevas oportunidades de empleo, y por supuesto también la posibilidad de que este menor tiempo de trabajo sea, de alguna manera, el paso inicial hacia un objetivo que seguramente discutiremos en el mediano plazo, que es reducir un día de la jornada laboral, empezar a discutir de qué manera la ciencia, la tecnología, los avances, en lugar de servir solamente para maximizar la renta de las corporaciones empresarias, empieza a servir también para mejorar la vida del ser humano, es decir, para hacerla menos agotadora, para disminuir los niveles de estrella que actualmente vivimos, y sobre todo para darle al hombre y a la mujer la posibilidad de tener un tiempo para sí mismo, que no sea solamente el que se le dedica al trabajo. Hugo, qué alegría esto que usted nos explica, compañero, porque bueno, lo escuchaba y pensaba, qué tranquilidad nos da a los trabajadores y trabajadoras argentinos tener un compañero trabajador, y que está defendiendo los derechos de los trabajadores y que como candidato, precandidato a diputado nacional va a continuar en esta tarea. Creo que mi compañero Pablo Napoli quería hacerle una pregunta. ¿Cómo no? Sí, ¿qué tal Hugo? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. ¿Cómo habla Pablo? Para mí también, gracias. Sí, yo quería consultarte, o por ahí pedirte que te esclayaras un poquito más en la parte de esto de las seis horas, que me parece muy bueno, yo lo vinculo mucho con lo que dice el Pepe Mujica allá en Uruguay, que como movimientos populares nosotros lo que queremos es darle más tiempo a la gente, más tiempo libre, más tiempo para que pueda vivir, para mejorar la calidad de vida. Me parece que todo lo que vos presentabas es directamente en esa línea. Sí, para mejorar la calidad de vida, para tratar de que se cumpla esa promesa que ha quedado en eso, de que la ciencia y la tecnología iban a servir para que los seres humanos pudieran gozar de una vida mejor. Durante mucho tiempo hubo intelectuales que hablaban de cómo el desarrollo de la ciencia y la tecnología iba a poner al hombre ante el desafío de definir qué iba a hacer con las horas de ocio. Bueno, lamentablemente eso no pasó. Hoy se trabaja ocho horas, diez, doce para sobrevivir y encima tenemos una realidad. La mitad de los que trabajan tiene jornada muy extensa y la otra mitad directamente no tiene empleo. Eso es un contraste irracional que hay que empezar a buscar la manera de resolverlo. Una de las formas, ya que no es la única, una puede ser empezar a hablar de una jornada laboral menos extensa. Así que esto es lo que se plantea. El proyecto también plantea que esto en ningún caso puede ir acompañado de la reducción del salario. Es decir, que como acá estamos hablando de bajar ocho horas de las 48 que se trabajan en la semana, esto no puede implicar reducción del salario, porque también las empresas obtienen beneficios. Está comprobado que trabajar menos horas produce menos acciones de trabajo, que evita los conflictos interlaborales, que permite un uso más racional de la energía, que entre otras cosas facilita también un aumento de la productividad. Se comprobó que menos horas de trabajo es mayor productividad. Así que estos elementos también benefician a los grupos empresarios, aunque muchos de ellos con una posición muy cerrada, muy vio, puedan pensar que esto es un perjuicio. De ninguna manera. Sí, bueno, es precisamente ante los cambios en el mundo laboral, a partir de, bueno, en este siglo XXI, con la tecnología, con lo que usted señalaba, la incorporación masivamente de mujeres al trabajo y la realidad laboral que significa esto. Y estaba pensando que, bueno, que del lado de la unión industrial hay un señor que está diciendo que si los trabajadores no quieren vacunarse, que no cobren el sueldo. Y lo hizo, dijo esa frase, que fue tan poco feliz y tan desgraciada, ¿a poco que usted había presentado este proyecto de ley? Es como una respuesta, dio la sensación frente a lo insostenible de la afirmación que es más bien una chicana. ¿Qué piensa usted? Pienso lo mismo. No sé si puntualmente en respuesta a este proyecto, pero sí una forma que tiene brutal este grupo de empresarios de poner de manifiesto lo que ellos piensan en la supremacía de lo que representa el empresariado sobre la fuerza de trabajo, sobre los trabajadores. Esa especie de asumirse como el viejo patrón de estancia, con el rebenco en la mano, el querer meter un puñetazo arriba de la mesa y decir, yo disciplino porque yo puedo despedirte, yo puedo no pagarte el salario. Y no es casual que lo digan en un momento donde muchos de ellos se están presionando y haciendo el odio para tratar de que el gobierno, que es sin efecto el decreto por el cual se presiden los despidos. Esto es un secreto a voces. Muchos diarios lo comentan. Hay grupos empresarios que están impacientes, que están malhumorados, porque quieren volver a tener en sus manos el resorte del despido, tal cual lo tuvieron con Mauricio Macri durante cuatro años. Recuerden que la única ley que votó la oposición, la única, fue justamente la ley antidespido, porque lo pedían las cuatro centrales sindicales que existían entonces, tres EGT, no, dos EGT y dos ETA. Hicimos un acto junto. Se logró el proyecto de ley, se logró también la mayoría para aprobarlo, pese a que el oficialismo lo votó en contra y después lo vetó Mauricio Macri. Ese tipo de situaciones, no tener en sus manos el resorte de la posibilidad del despido, ellos lo consideran, forma parte de lo que les garantiza la simetría en la fuerza que se establece en la relación del obrero y del empleador. Es lo que creo yo motiva esta declaración, que como vos decías, resulta prácticamente anacrónica, no es tan obscena en su demostración, en su intento de mostrar esa fuerza de las patronales, que bueno, por suerte fue rechazada por el gobierno y por mucho que se manifestaron en estos días contra. Hugo, bueno, recordando que estamos hablando con Hugo Yasky, que es diputado nacional y también precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos. Hugo, quería consultarle, bueno, primero esto de su proyecto en cuanto a la reducción de la jornada laboral. Todos los puntos son importantes, todos los puntos que tienen en la mira. Es muy importante también esto de tener en cuenta que genera más puestos de trabajo, ¿no? Porque, digamos, reduciendo la jornada laboral permite la generación de más empleos y que más personas puedan acceder al mercado laboral. ¿Qué otras propuestas, sabiendo que usted es precandidato, hay en relación a la generación de empleo, que es lo que usted persigue siempre, generar empleo y defender a trabajadores y trabajadoras? Y se está trabajando en un programa de empleo para jóvenes que está planteado como una alternativa que se financiaría con parte de los recursos públicos. Hay en mente la posibilidad de generar una especie de fondo para vincular a la posibilidad de generar empleo para los jóvenes a las pymes y a partir de ahí con los sindicatos que tienen en sus manos la formación profesional, con las universidades y articulando también con la educación técnica, iniciar una serie de cursos. Muchas de estas propuestas ya están en marcha y van a ir cobrando fuerza a medida que tengamos la posibilidad de aplicar estos planes en todo el país. Se está empezando ahora muy fuerte en la provincia de Buenos Aires. El otro proyecto que se está planteando es la constitución de comisiones mixtas de salud y de seguridad, que son comisiones que deben elegirse en cada empresa con representantes de los trabajadores y de los empleadores. Esta es una ley nacional cuyo tratamiento esperamos se dé en la segunda parte del semestre. Creo que son proyectos muy importantes porque tienen que ver con los derechos de los trabajadores. Extraordinario. Bueno, esperamos entonces con ansias que se puedan esos proyectos llegar a votar porque son muy necesarios para los trabajadores y trabajadoras del país. Compañero, desde ya le agradecemos por este contacto. Vamos a seguir consultándolo porque estamos atentos al desarrollo de la campaña electoral que está avanzando, que del lado del Frente de Todos es con propuestas y no responder chicanas y agravios. Quisiera darnos un último mensaje y ya tendríamos que entregar la entrevista. No, simplemente saludar, agradecerle la posibilidad de este contacto y felicitarlo por el programa que es una voz comprometida y valiente con el movimiento popular. Muchísimas gracias, compañero.